...es para saludarte por el día de tu cumpleaños, que la pases súper bien, diviértete. Ruby, desde aquí de la Florida, te quiero mandar un saludoso saludo el día de tu cumpleaños, que la pases bien, estamos pensando en ti, y saludos a Fanny. ...de Florida, te quiero mandar un... ¿Ya entiendes con tu mariconería? ¡Habla más alto! ¡Pumpe esa mierda! ¡No! ¡Ya volví! ¡No, no, no! ¡Mierda, eh! ¡Quita eso! ¡Ya! ¡Cabe María! ¡No te vuelves, no lo voy a hacer! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Dale!